Bueno, vamos a ir un poco a analizar la Argentina y su coyuntura internacional, su relación, qué es esto de que China nos va a ayudar con plata, qué es esto de que Lula nos va a ayudar con plata. Vamos a pedirle que nos explique todo esto a Marcelo Elizondo, que es analista económico internacional. Marcelo Elizondo, Néstor Sula, buen día. Buen día, Néstor, un gusto. ¿Qué tal? Igualmente, un gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de Lula que nos va a prestar dólares o nos va a ayudar con las reservas? ¿Cómo nos va a ayudar China con las reservas? Lo leemos, lo analizamos y no lo entendemos bien del todo. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar me parece que hay más un propósito del gobierno argentino de obtener algún auxilio de Brasil, de China o de quien fuere, uno adicional del Fondo Monetario, por ejemplo. Pero por otro lado está la realidad, está siendo más duro que lo previsto antes de obtener esas ayudas. La intención es que, al menos por la vía comercial, o sea, que en el caso específico de Brasil, como ocurre con China, con el famoso swap, lo que hagan estos países es financiar a las empresas de esos países, de Brasil o de China, que vendan a la Argentina, o sea, importaciones argentinas desde esos países, hoy la Argentina tiene dificultad porque tiene escasez de dólares para pagar esas importaciones con divisa dura, entonces lo que se pretende es, en el caso específico de Brasil, que a través de instituciones financieras brasileñas, a las empresas brasileñas que venden en la Argentina, se les adelanta el pago financiando, a través de instituciones brasileñas, en moneda local, para la Argentina queda una deuda que deberá cancelar a futuro, y descomprimir de ese modo la necesidad de dólares para pagar importaciones. Pero no está tan claro que esto, en el caso de Brasil, vaya a actuar con tanta celeridad, hay avances en la gestión, pero todavía no hay concreciones, así que me parece que estamos en medio del proceso de preparación. Ahora, Marcelo, por ejemplo, yo traigo, supongamos, una máquina de hacer fideos de Brasil, para producir fideos aquí, o sea, estoy importando una maquinaria brasileña, ¿en qué la pago? ¿En qué le pago al empresario brasileño esa máquina? Bueno, tal como hemos conocido hasta ahora, se va a pagar en pesos. ¿En pesos? ¿Va a tomar pesos el empresario brasileño por esa máquina que le vende? Bueno, quien toma pesos es el Banco Central de Brasil y le da al empresario brasileño reales. El empresario brasileño nunca aceptaría pesos. Claro, por eso digo que me llamó la atención. No, quien hace la operación de conversión en reales, y paga en reales al exportador brasileño, es el Banco Central de Brasil a través de un banco comercial de Brasil, que actúa como socio de operación. Ahora, yo le tengo que dar pesos al Banco Central. ¿Brasileño a qué valor, a qué dólar? ¿Al dólar oficial o al dólar blue? Bueno, eso es lo que todavía no está tan claro. Entiendo que le va a dar pesos si la conversión la va a hacer la autoridad brasileña a algún tipo de cambio que se acuerde, porque si lo hiciera el tipo de cambio de mercado de Brasil, o sea, si el Banco Central de Brasil tomara... ¿Podría ser los reales? Claro, y el tipo de cambio de pesos reales en Brasil, necesitaríamos una pila de pesos enorme, porque la cotización del peso fuera de la Argentina es bajísima, mucho más baja que la cotización del peso contra el real o contra el dólar en la Argentina. De modo que eso todavía no está claro. Y tampoco está claro quién asume el costo en el medio, porque ahí hay un costo financiero, hay un costo cambiario. Me parece que hay buenos propósitos, pero que después son difíciles de instrumentar. La Argentina tiene muchas distorsiones en su régimen cambiario. Y en definitiva, todas estas cosas son medidas de corto plazo, de urgencia, para tratar de capear un momento muy complicado, pero en el día a día, no resuelve el problema. El problema de fondo de Argentina es que tiene... Y lo mismo digo con China. Traigo una maquinaria china, traigo, no sé, un producto chino. ¿Cómo le pago a China? ¿A través del Banco Central chino le pago con pesos y ellos lo convierten y le pagan a su empresario chino en su moneda? En el caso de China, China ha dispuesto un crédito de yuanes, la moneda local china que en red se llama renminbi, a favor del Banco Central argentino. El Banco Central argentino tiene un crédito disponible de moneda china. De modo que cuando paga las importaciones desde China, lo hace utilizando esos yuanes que el Banco Central chino le ha puesto. Por lo tanto, el importador argentino paga en pesos al Banco Central argentino y el Banco Central argentino envía a China esos yuanes que en realidad China le prestó. Por lo tanto, que la Argentina en algún momento va a tener que cancelar. Ahora, entonces, las reservas argentinas, en la canasta de monedas, tiene también moneda china. Ahora va a tener más moneda china. Bueno, las tiene, de hecho, hoy se computan. Cuando se habla de las reservas, se habla de reservas de distinto tipo, así como hay reservas en metales, como el oro, muchos dólares. Algunas reservas son en instrumentos financieros. Y hoy está el swap de China como parte de las reservas. O sea, ese crédito a favor de yuanes para el Banco Central argentino, que ahora se va a poder utilizar para pagar importaciones. De hecho, ya está ocurriendo. Ahora, ojo, estamos hablando de algo más de mil millones de dólares. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de un auxilio temporario y muy relativo y que no resuelve el problema de fondos. A la Argentina le faltan dólares por otros problemas, porque nadie nos preste o porque nadie no nos esté dando un favor. Ahora, ¿es verdad que el nivel de reservas del Banco Central está peligrosamente bajo? Sí, está demasiado bajo. Sobre todo lo que se llama las reservas de libre disposición, o sea, las que se pueden usar. El Banco Central tiene reservas, pero tendrías una acumulación de activos que no puedo usar, porque o después dinero que se le ha prestado, o son los depósitos en dólares de los argentinos en los bancos comerciales que se guardan en el Banco Central. Si descontamos todo eso, algún otro crédito como el del Banco de Basilea, que es el banco central de los bancos centrales en el mundo, si descontamos todo eso, estamos en niveles cercanos a cero, efectivamente, en términos de reservas de libre disponibilidad líquida. Además, probablemente incluso estemos por debajo de cero, y ahí efectivamente hay un problema, y por eso estamos con estas búsquedas de soluciones, aunque sea de corto plazo, para ir en el día a día. Claro, claro, claro. Bueno, complicados, y con un futuro gris, no vamos a decir oscuro, gris. Complicados, yo creo que en algún momento hay que resolver el problema de fondo, que es que nosotros no podemos tener un régimen cambiario como el que tenemos, una cotización oficial que es la mitad de la de mercado, eso es un enorme desaliento para que haya exportaciones, para que entre invasión extranjera, para que los que tienen dólares en su bolsillo o en la caja de seguridad o debajo del colchón, los liberen, los usen y los pongan a operar en el mercado. Mientras no tengamos un régimen cambiario normal, con los tipos de cambio único, libre, con intervención del Banco Central, en términos de mercado, mientras no se correga eso, vamos a tener un problema. Perfecto. Bueno, Marcelo Elizondo, analista económico internacional, muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.